¡Feliz Viernes, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un lindo viernes y listos para el fin de semana. Hoy día me ha tocado entrevistar a una súper amiga a la que conozco mucho tiempo, pero ella ahora se ha lanzado como emprendedora y pues ahora tiene su nueva compañía que es Reyes Multiservices. Y aquí tenemos a Jessica Reyes. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, mi amor. Muy bien. Gracias. Qué bueno. Cuéntanos un poquito cómo nació Reyes Multiservices. Cuéntanos un poquito de ti. Pues primero que nada, yo tengo trabajando en el ramo legal por ya casi nueve años. He trabajado en el ramo migratorio, familiar, criminal. Todo empezó porque yo empecé a trabajar en conjunto en una firma que trabajaba anteriormente. Empecé a trabajar en conjunto con la abogada Elizabeth Milliken. Entonces, de trabajar en conjunto, las dos nos dimos cuenta que las dos teníamos las mismas metas para ayudar a la comunidad hispana, que era educar a la comunidad hispana de sus derechos y opciones legales y también de darles servicios a bajo costo. Porque unos servicios en realidad no necesitan tener un abogado y pueden retener servicios sin asistencia de abogado. Nosotros queríamos darles esas opciones a la comunidad hispana, hacerles saber que tienen esas opciones. Y de ahí fue que surgió que la abogada Elizabeth me sugirió que nos hiciéramos consocias y fue cuando surgió que hiciéramos Milliken Law y Reyes Multiservicios, que es más o menos como una parada de asistencia legal, donde les asistimos con casos legales, pero también asistimos con casos no legales, como interpretación, como este historial de criminal, historial, también oficiamos bodas. Hacemos una grande cantidad de multiservicios que pueden estar relacionados con la ley, pero también no necesariamente tienen que estar asociados con la ley. Les asistimos en registrar sus compañías, registrar sus vehículos y hacemos un múltiple de cosas para la comunidad hispana. Y una pregunta, en lo que es estrictamente en leyes, ¿qué tipo de abogados, qué tipo de casos ustedes toman? Nosotros en este momento estamos tomando prácticamente casos criminales, estatales y federales. Estamos tomando casos familiares como divorcios, tutelas, adopciones, child support, mantención alimenticia y también estamos haciendo migratorios. En este momento tenemos a una abogada que está trabajando con nosotros que se llama Yana Applegate y esa abogada tiene años de experiencia migratoria y ella trabaja con nosotros. Entonces tienen en la parte criminal, familia y en la parte de inmigraciones, ¿correcto? Correcto. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te sientes de ser una emprendedora, de empezar tu propio negocio, de hacer un partnership con estas abogadas? La verdad, me siento muy lograda, muy bendecida con mi Dios que nunca me ha dejado. Y pues me siento una mujer lograda, no solo como mujer, también un buen ejemplo para mis hijos. Por supuesto, yo creo que eso es algo que siempre nosotras como mujer queremos ser un buen, un rol model para nuestros hijos, sobrinos, hijos de nuestros amigos, representando a la comunidad. Jessie, para antes que nos vayamos, ¿cómo pueden contactarse contigo si es que tienen algún tipo de problemas que quieren buscar abogados que hablen español? Claro que sí. Nosotros de hecho hacemos Facebook Lives todos los viernes a la una de la tarde. Hablamos sobre diferentes temas, no necesariamente legales. Hablamos de diferentes temas que los clientes o las personas nos mandan mensajes en nuestro Facebook y nuestro Facebook está bajo Milliken Law y Reyes Multiservices. Entonces, nuestros seguidores nos mandan temas que ellos quieren que hablen a nosotros y nosotros todos los viernes a la una de la tarde hablamos sobre diferentes temas. Las personas están más que bienvenidas a mandarnos mensajes vía Messenger por Facebook. También nos pueden contactar por teléfono o por texto a nuestra oficina 317-300-4346 o a 317-300-6846. ¡Suscríbete al canal!